En el Santo Sepulcro conviven cinco realidades. La comunidad de frailes franciscanos, que son católicos latinos, la comunidad greco-ortodoxa, la comunidad apostólica armenia, los coptos ortodoxos y los sirortodoxos. Además de los frailes, el resto de comunidades también reza y celebra con sus ritos y procesiones. Para garantizar la coordinación de los servicios litúrgicos y su buen funcionamiento, está vigente un decreto de 1852 llamado Status Quo, emitido por el sultán del Imperio Otomano, que no permite cambios en los santuarios por temor a que puedan alterar la convivencia entre las comunidades. Con el hermano Atanasio trataremos de comprender cómo se organizan los horarios en el interior del Santo Sepulcro. Todo es resultado de un acuerdo entre las comunidades. Tradicionalmente no se pueden hacer variaciones, porque cualquier modificación podría crear problemas a la otra iglesia. Así que nadie puede cambiar el horario de la procesión sin acordarlo con los demás. Y también ellos no pueden cambiar las procesiones. El Status Quo se observa estrictamente en los santuarios del Santo Sepulcro, la tumba de la Virgen y de la Ascensión en Jerusalén y en Belén en el Santuario de la Natividad. Estos son los cuatro santuarios nominados en el decreto. Estos son los cuatro santuarios nombrados en el decreto. Y el decreto fue emitido en 1852 para poner fin a los fuertes conflictos y rencillas entre las iglesias por la custodia de estos lugares. Fija, digamos, para siempre, los derechos que tienen cada comunidad y que no se pueden hacer cambios que alteren la tradición sin un acuerdo entre las iglesias. Desde entonces, las comunidades siempre han tenido que decidir juntas qué y cómo hacer, precisamente porque en sí mismas nadie está autorizado a cambiar nada, si no es con el consentimiento de los demás. En los últimos meses se han llevado a cabo importantes obras de restauración del pavimento de la Basílica, sujetas también a la aprobación de las comunidades del Santo Sepulcro, que debían expresar previamente su consentimiento antes de su ejecución. Así, el itinerario de la procesión ha tenido que adaptarse a las necesidades del lugar de construcción, conciliando el significado espiritual del lugar, los problemas técnicos y las especificidades litúrgicas de las iglesias. Esta es una excepción a la regla y todos aquí están usando el sentido común con espíritu de colaboración. Debido a las obras, no es posible seguir el recorrido habitual y heredado, por lo que todas las comunidades tienen la misma dificultad. Por eso, se creó un entendimiento entre nosotros para acordar los cambios. No sería una práctica permitida por el decreto, y si no fuera por la restauración, no podríamos decidir hacer estos cambios, porque la procesión tendría que seguir siempre el mismo itinerario, tanto para nosotros como para las demás comunidades. La procesión debe ser siempre la misma, sea para nosotros, sea para la otra comunidad. Fray Atanasio nos explica que cada iglesia reza con sus propias liturgias y que además de la procesión diaria hay procesiones solemnes que tienen lugar durante el año en momentos especiales. Por ejemplo, la procesión fúnebre, en la que se celebran todos los pasos de la pasión de Cristo hasta su entierro. Nosotros tenemos diversas procesiones, pero aquí se habla de la procesión cotidiana. Tenemos varias procesiones, pero aquí estamos hablando de la procesión diaria. Celebramos todos los días con los mismos ritos y con el mismo calendario. Los armenios realizan la procesión tres veces por semana, una procesión cantada como la nuestra. Los gregos y coctos y también los armenios hacen la procesión solo con incienso, dos veces al día sin cantar. Cada procesión tiene su particularidad, pero siempre nos desplazamos por los lugares santos rezando. A partir de la historia del status quo, en el próximo vídeo recorreremos el contenido profundo de los himnos, oraciones y antífonas. Padre, in manos tuas comendos fíritu meum, et eblicens, y cristianos. Amén, 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 amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!